Hacer arroz integral con verduras salteadas. Para hacer arroz integral con verduras salteadas, necesitarás lo siguiente. Ingredientes. Una taza de arroz integral. Dos tazas de agua. Un medio taza de brócoli cortado en trozos pequeños. Un medio taza de zanahorias cortadas en rodajas delgadas. Un medio taza de cebolla picada. Uno diente de ajo picado. Una cucharadita de jengibre fresco rallado. Aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto. Pasos. En una olla mediana, cocina el arroz integral en el agua según las instrucciones del paquete. Mientras se cocina el arroz, calienta una sartén a fuego medio y añade un poco de aceite de oliva. Agrega el brócoli, las zanahorias y la cebolla a la sartén y saltéalas durante unos 5 a 7 minutos, hasta que estén suaves. Agrega el ajo y el jengibre a la sartén y revuelve durante un minuto más. Cuando el arroz esté cocido, escúrlelo y agrégalo a la sartén con las verduras. Mezcla bien para que el arroz y las verduras estén bien combinados. Sazona con sal y pimienta al gusto y sirve caliente. Espero que disfrutes de esta receta saludable y vegana.